Bienvenidos a Canta y Aprende con la Maestra Edilia. 24 de Junio, Día de Celebraciones. El 24 de Junio es considerado en algunas creencias el día más largo del año, ligado esto al solsticio de verano. En nuestra patria engloba diversas celebraciones, como aprenderemos a continuación. Fiestas en homenaje a San Juan Bautista. El Día de San Juan Bautista es una de las fiestas cristianas más difundidas en el mundo occidental, que reviste singular importancia desde la época colonial hasta hoy, cuando el júbilo colma a al menos 50 comunidades y cofradías que construyeron el expediente con el aval del presidente para el Centro de la Diversidad Cultural, profesor Benito Iradi, presentado ante la UNESCO el 20 de marzo del año 2020, para la declaratoria de la devoción y culto a San Juan Bautista como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Al toque de campanas sale, pues, San Juan, bellamente trajeado, llevado en hombro por un bosque de mariposas, para recibir la devoción de su pueblo salpicado por las costumbres musicales de cada región. La fiesta San Juan Bautista adquiere ímpetu en aquellas regiones en las que el afrodescendiente marcó su esencia, como lo son Miranda, Barlovento, Caucagua, hasta Cúpira y Río Chico, pasando de allí a Guarenas, Coatire, Santa Lucía, Ocumare del Tui, Tacata y Cua, entre otras al Zon de la Mina y el Culepulla. Así llega a la zona centro-norte costera, con Caracas, Carabobo, Aragua, Yaracuy y Vargas, donde es común la sirena y el repique de tapor. Se muestra la influencia de San Juan, en Duaca, Estado Lara, donde los músicos, junto a la comunidad del lugar, llevan al santo serenatas, retretas, tamunangues, barrandas. El oriente también se tiñe de esta manifestación, tal como en Yaguaraparo, Estado Sucre, donde sucede lo mismo que en el Estado Lara, a pesar de que existe una conocida historia sobre tambores africanos. En el llano también está San Juan, como en Altagracia de Orituco, Estado Huárico, donde se da el baile de los pintados. Un grupo de músicos de comparsa con cuatro maracas, tamboras, charrascas y un vestuario singular, que ejecutan la marisela, el brindis y la guaraña, durante el recorrido. Es apenas una semblanza de la expresión popular de esta manifestación, que entrelaza el fervor religioso a través de sirenas, décimas, golpes de tambor y sangueo, llenos de esencia venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!